El día domingo se realizó un suceso donde supuestamente la familia del afectado afirma de que hubo un abuso de autoridad por parte de los militares, realizando como acto un supuesto desmayo de la persona afectada. Sí, sí, justamente ha sido el día domingo exactamente entre las 10 y media y 11 de la mañana, en la cual pues los reservistas ingresaron a Chiquito y temprano a su patrullaje normal en la cual me parece ser que fueron advertidos por la presencia de ciertas personas que estando en un día domingo, en un día de que no se puede salir, había por las inmediaciones del paseo del trabajo aquí en Chiquito y por el colegio, por el estadio del colegio, había personas que estaban circulando como un día normal. Entonces pude advertir yo que la presencia de la camioneta de Serenazgo estaba justamente en una esquina y luego ya más o menos a 20 minutos fueron a mi casa a decirme de que justamente pues un vecino mío se había desmayado por haber aplicado ciertos ejercicios físicos que se dieron en este momento. Converse con la familia luego, bueno, en ese momento me constituí a pedido de un familiar que fue a casa a decirme que estaba desmayado. Me comuniqué con Serenazgo en la cual Serenazgo me manifestó que sí lógicamente se había desmayado pero que habían dejado ya consciente al muchacho porque estaba mareado. Inclusive creo que quería arrojar. Hay de suponer por los ejercicios o el sol que teníamos en esa hora del día. Pero luego se apersonó, llegó la movilidad solicitada y fue trasladado en la cual se encontraba, pero hay que decir a la comunidad también sobre esto por la forma como ha sido la denuncia respectiva sobre lo que es maltrato o abuso de autoridad. No se puede observar que se ha sido golpeado, pateado, cacheteado u otra cosa en la cual hemos utilizado la autoridad sobre este muchacho. Hay un video que está circulando en la cual manifiesta que lógicamente pues que no ha dormido e inclusive induce la propia familia en el video que ha estado resaqueado. Entonces son situaciones que hay que tener en cuenta. El no acatamiento, el salir a comprar medicamentos hace que también la misma se investigue si ha habido compra o no de medicamentos en la cual en este sector de Santa Rosa no tenemos ninguna farmacia. Tenemos tiendas en la cual es la tienda donde supuestamente han ido a comprar medicamentos. Sostienen que no se le ha vendido ningún medicamento, que no se ha llegado a ningún medicamento a vender porque no tienen medicamentos ahí. ¿Se puede intuir entonces que el joven estaba abrido y alivado al licor y bueno, debido a ello se habría suscitado esta situación? Mira, lógicamente no. Yo cuando me constituye por la noche, no como lo que manifestó justamente el familiar que he ido, como que a qué decir que no hagan ningún tipo de escándalo, no es así. Pude apreciar a través de las manifestaciones de la propia señora, que es su suegra, porque es un joven de 27 años, es un trabajador de la empresa Chiquitoy que tiene su familia. Entonces, de que su electrocardiograma salió perfectamente, sus análisis han salido bien y yo le pregunté, de repente no ha tomado desayuno por la mañana para que le dé ese mareo y pueda caerse. Y él me respondió de que ya no sabía. Entonces, yo creo que las cosas hay que hacerle de la manera más clara y sencilla y darle realmente la información respectiva a lo que la comunidad debe saber. Si ha habido obuso de autoridad, para eso hay un video, hay una cámara de seguridad, la que tienen en la esquina de su casa, que puede verse si ha sido abuso o todo de autoridad. Si ha habido desacatamiento, si ha habido desacatamiento, porque siempre se están reportando que en la casa, en esa vivienda, siempre la misma gente que vive está continuamente saliendo en horas que no debe salir. Si tienen ya normas estimuladas a las personas que inflinjan o no cumplan las normas establecidas por el gobierno. De alguna u otra manera, ¿por qué no solamente se le realizó la multa correspondiente al joven y no se le llevó a la comisaría y o a su vivienda? Mira, yo justamente también tuve que hacer mis propias investigaciones y preguntar en este caso al sereno que se encontraba en esa unidad, en la cual me manifestó de que le habían dado dos alternativas. ¿Pagas tu multa o haces tus ejercicios? Eso lo había dicho el reservista, ¿cierto? Porque hay estas circunstancias que vemos ya, ¿cierto? De que ya están estimuladas las multas correspondientes, simplemente es aplicarles y tener cinco días, creo, para poder pagarles, porque si no, no puedes tú realizar ningún tipo de ningún trámite, ¿verdad? Lo ideal hubiera sido de esa manera, ¿no? Él ha aceptado y pidió, lo que me informan también, ¿no? Realizar los ejercicios. Entonces prácticamente hubiera estado a su elección el joven, muy aparte de haber incumplido la norma que haya estado en el estado que se encontraba, era un día domingo y pues no era la manera o la forma de retirarse de su vivienda. Exactamente lo que yo dije a la familia. No hubiese pasado nada si el familiar o la persona no hubiera salido de su vivienda. Tranquilamente hubiera estado en su casa, acatando, no hubiera visto este tipo de percance y lógicamente de haber encontrado, hubiese aplicado la sanción, lo que es la multa, no hubiese pasado eso. A decisión de este joven fue el que se hizo. Bueno, eso, como vuelvo a repetir, son los informes que me dio el sereno. ¿Qué consejos o qué manifestaría la familia ante la supuesta denuncia que ya realizó? Bueno, mira, yo a mis vecinos yo los quiero mucho porque como autoridad siempre estoy salvaguardando la salud de toda mi población. Yo los estimo, tienen una persona delicada dentro de su casa, ¿verdad? Y yo decirles simplemente que las cosas hay que decirlas como tienen que ser, siempre con la claridad. Una denuncia tiene unas consecuencias y yo no quisiera que luego estas consecuencias sean revertidas porque decir voy a la defensoría del pueblo, tengo que tener un fundamento lógico para poder sustentar luego todo esto, ¿verdad? Y solamente pedirles a ellos y a toda la comunidad acatar estas disposiciones, el aislamiento, usar nuestras mascarillas y conservar nuestros metros de distancia para poder, pues, contribuir que el COVID-19 no ingrese y que permanezamos sanos y sobre todo, pues, salir victoriosos de esta gran batalla.